¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clásica. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal familia? Primera Clásica, ¿cómo están? Yo soy Javier. Hoy, tras de julio, estamos en el cumpleaños de Iriana, un programa más especial de parte de los hijos. Acompáñanos. No ves que me estoy muriendo por culpa de tu creer. Hoy, en mis amores, no me hagas padecer. Hoy, en mis amores, no me hagas padecer. No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Dí que me quieres mucho como yo te quiero a ti Dí que me quieres mucho como padecerte de mí Dí que me quieres mucho como yo te quiero a ti Dí que me quieres mucho como yo te quiero a ti Dí que me quieres mucho como yo te quiero a ti Dí que me quieres mucho como yo te quiero a ti Dí que me quieres mucho como yo te quiero a ti Dí que me quieres mucho como yo te quiero a ti Dí que me quieres mucho como yo te quiero a ti Dí que me quieres mucho como yo te quiero a ti La botiga con el mariachi para que no se desolvide más tarde, ¿vale? Vamos, una vez con la botiga con el mariachi. Si quieres, te haces aquí. A nosotros pruebas. La botiga con el mariachi para que no se desolvide más tarde, ¿vale? La botiga con el mariachi para que no se desolvide más tarde, ¿vale? La botiga con el mariachi para que no se desolvide más tarde, ¿vale? La botiga con el mariachi para que no se desolvide más tarde, ¿vale? La botiga con el mariachi para que no se desolvide más tarde, ¿vale? La botiga con el mariachi para que no se desolvide más tarde, ¿vale? La botiga con el mariachi para que no se desolvide más tarde. La botiga con el mariachi para que no se desolvide más tarde, ¿vale? La botiga con el mariachi para que no se desolvide más tarde, ¿vale? La botiga con el mariachi para que no se desolvide más tarde, ¿vale? La botiga con el mariachi para que no se desolvide más tarde, ¿vale? La botiga con el mariachi para que no se desolvide más tarde, ¿vale? La botiga con el mariachi para que no se desolvide más tarde, ¿vale? La botiga con el mariachi para que no se desolvide más tarde, ¿vale? ¿Puedes tomar asiento, por favor, para un bonito homenaje preparado para ti? Y esto dice, ¿sabes una cosa? Tengo algo que decir y hacer, vuelvo a empezar a explicar lo que te quiero contar Sabes una cosa, no encuentro las palabras y ve su rimambrosa, quizás con una rosa No puedo decir, sabes una cosa, no sé y desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a lamentar, sabes una cosa Mi corazón se puso a lamentar, sabes una cosa, no sé y desde cuándo llegaste de repente Sabes una cosa, no sé y desde cuándo llegaste de repente Sabes una cosa, sabes una cosa, sabes una cosa Sabes una cosa, sabes una cosa Un aplauso muy bonito que se escuche Bueno, seguimos con bonitas canciones La siguiente canción Bueno, seguimos con bonitas canciones Bueno, seguimos con bonitas canciones Uno de los caballeros A ver, te doy una relación para ti bien bonita Para bailar, sí señor Uno de los hijos Esto dice, por el amor de mi madre, sí señor Algo bien bonito, me habían pedido para ti para que me la saquen a bailar Sí señor, ya, eso, para que me la saquen a bailar ... No, por el amor de mi madre, voy a dejar la parrana Bá Cavalos, báil, báil, báil Y aún que me digan, cobarde, a mí no me importa nada Me dice que te lo pongo a ver Lo que se está acabando Y no te lo que me abandones Adiós, otro día se vino La palma, 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 palma Adiós, mujeres alegres No, no, que estás, no Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres Sí, señor Y yo estoy aquí, que nadie quita la uña Un aplauso para ella Adiós, los montañas de vino Así se está Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres Una canción que desea escuchar nuestra bella cumpleaños Una canción que desea escuchar nuestra bella cumpleaños De pronto algo bonito Algo de amor Tenemos de pronto Para siempre De amar en toda la vida Qué bonito amor La bella bendita En tu pelo O en tu pelo una bonita canción En tu pelo Para ti Con muchísimo bella Es parte de ese caballero Que tanto te ama Te quiere Y eso que dice San Pedro Me voy a acompañar de pronto Con un abrazo Un besito para nuestra bella cumpleaños De una manera Sí señor Y esto El aplauso para ellos El aplauso para nuestra bella cumpleaños De amar en tu boca Hay un panal De quien le siento aliento Escuchas ya Tú es por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu piel Por tus lágrimas y vos Me muero Tú Eres tú lo que anhelé Y Yo por eso me enamoré Siento Campanita Campanita Muy adentro Del corazón En tu pelo tengo yo En el cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo tu luz De mi luna En tu lágrima sabor De mar En tu boca Y en el pala La piel Es de calentos Escuchas ya Tu voz Por tus ojos Y en tu boca Por tus ojos Y en tu boca 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 Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso te enamoré Siento campanita Hoy adentro del corazón En tu boca hay un parale Me pierde cerca de tu escucho llegar Tu voz por ratos a rocitos La rocita pero por tus lágrimas y vos Te demoro Si se le da el aplauso que se escuche, claro que sí Y vamos a continuar de pronto No hay un poquito más pachaquera para que me la saquen a bailar A nuestra bella cumpleañera Pero cada uno de los caballeros que aún queda por ahí presente, ¿cierto? Eso, ¿los te quedan por rematar la fiesta, sí señor? Eso Gracias Eso, exactamente Eso, por favor Cada caballero que queda ahí me lo vas a ir a bailar ¿Qué? Comienzan los hijos Pero que no se me queden los caballeros sin bailar Listo Eso, ¿comienzas tú? Yo no se me caería Eso, ¿qué hay que bailar? Yo no se me caería Mi madre, tú no necesito ese grande barrio Yo siempre me traigo hasta la nata Traigo incendio de emoción Reina linda, por favor, me da la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Reco decirle que es mi reina consentida Que es una niña para el cliente Conseguir que me sorprende esta vida Sobrecita querida De quien hay que ser Traben ahora, tanto asistir dos Amor de mis amores y de mis heridas No necesito que llegue el día de mañana Y yo te mostrar Mi amor, tú no necesito ese grande barrio Los libros con amor, marrubados de alegría En tu corazón escondo con linda amadrecita mía y son locos como el sol que agonizan de esta mía pero son como el cristal de un chelazo amado de esta mía yo me busco un camión bueno pues si salió muy bonito el coro pero así no se llama nuestra bella cumpleaños eso fue un ensayo y cierto tranquilos tianita todos juntos que suene el coro bien bonito ay tianita si señor me va a regalar voy a todas las personas que quieren a tianita y es la de que no me quieres espera que me despeces como dicen ay tianita ay tianita tianita es el primero el más fácil no te preocupes nos fuimos nos fuimos y con dos tres baile aquí primera clase el baile del perro y si el baile del aso que 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 el baile del aso bueno vamos hermanos ya que pasaron todos Si pasan ellos, pues los de atrás también pasan a bailar Si pasan uno, pasan dos No, no, no A ver, se levantan, claro, les sigamos a rematarlo Bien bonito Eso, vamos a bailar que aprenden Bailando, 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 bailando Eso, el que se cansa mejor dicho Porque es aburrido También tú que hayas pensado Que iba a llegar Nos vemos esta aventura Perdiste la cultura Porque yo solo vivo en el momento No son por mí Solo van que un río Y un río es diferente Tres excepciones ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? El morir Yo soy una bebé Pasó y me pasó Que la pasó Disfrutando de la vida Y mi vida Solo vamos a ver Pero no te quedo No te quedo Y no hay más A ver, a ver, me acompaña Que levante la mano Oh, 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 eso de entero Volta, no me levante la mano Que Dianita me le va a pegar Bueno, en este momento Eso, que no se caiga el ritmo Uy, cuya, cuya, que ya está mejor dicho Bueno, en este momento Vamos a invitar a los caballeros, listo Primero los caballeros, primero los caballeros Aquí al frente, porque los vamos a retar Que bailen el zapateo igualito que el mariachi Listo, el zapateo igual que el mariachi A la cuenta de tres lo vamos a hacer juntos Pero que paso, porque los dejan solos A los amigos, no, 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 que paso Los caballeros, eso, tranqui Ah, bueno, eso es mejor dicho Oiga, no sea así, no sea así Bueno, vamos al zapateo a la cuenta de tres Y juntos, listo No fuimos, no fuimos, y un, dos, tres Mariachi, primera clase Mejor dicho Se le miden a todo, no Así es, y ahora las damas, las damas pasaban adelante Las damas pasaban adelante Sí señor A ver, con las dos, la cintura Cintura, 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 ura, ura Vamos a quitar exactamente lo que era el mariachi Listo, nos fuimos, nos fuimos Y un, dos, tres, mariachi Primera clase Que el baile del perro Que el baile del lado Que el baile del lado Y el baile jugan Pam, pam, pam Porque el baile del perro Que el baili del lado Que el baile del lado Que el baile delем Y el baile jugan Y el mis días y mis noches Cuando eramos Me desterv siguió en diseños De candervo Y todos dicen chasca ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dianita! ¡Sí, señor! Todo mucho cariño, por supuesto, para la Dianita ¡Que se escuche un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Ráscale, ráscale, ráscale! El aplauso, por favor, para la Dianita ¡Eres una diosa, señor! Mira, te hacemos entrega de este bonito recordatorio con mucho cariño, un regalo muy especial de parte de tus hijos, de parte de ese caballero que, mejor dicho, me la consiente tanto Bueno, señor, 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 es una diosa Bueno, pues vamos a ir con la última canción Algo que quiera escuchar el público Algo que quiera escuchar nuestra bella Dianita De pronto, que sea algo para cantar de Espinosa De pronto, está al video intencional También tenemos, de pronto, música popular Si quieres... El mío no lo tienes Sabido, que te amas, eres Uy, de pronto Tenemos bonitas canciones De pronto, otra hermosa que deseen escuchar Como de pronto, tengo un amante De pronto, hermoso cariño Uy, pero no se lo tomé literal No se lo tomé literal Que es muy bonita la canción, oiga Hermoso cariño Para siempre Qué bonito amor Si nos dejan Contigo aprendí También tenemos bonitas canciones de pronto Algo especial como... tus ojos, mi razón de ser, mi forma de sentir, ¿cuántas canciones la llevas por supuesto? No, ni por mil puñados de oro dice. Sí. Listo, vamos a ver esa canción para ti, ni por mil puñados de oro. Esa. Yo no cambiaba yo. Esa vaina. Esa forma la despedimos con esta bonita canción, sí señor. Bonita. Se me destroza el corazón en mil pedazos, me siento solo como la pluma en el aire. ¿De qué me sirve ya la vida de este mundo, si ya no tengo las caricias de mi madre? ¿Cuánto yo andaba disfrutando de placeres? Ah, pensaba que una madre es lo primero. Hoy que Diosito me invito a mi pobre madre. Ya que una madre no se cambia por dinero. Yo no cambiaba por mil puñados de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya no, ya no caeré. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya no caeré. Sí señor, por favor, de esta manera se despide su mariachi. Ya llegó primera clase, venimos a celebrar con familiares. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase. En Facebook, en Youtube y en Instagram. TikTok, en Instagram 30 chingas Pro رش commonly directo 61 Pimera Ad... Otro embarazo Ser 조� Number List seitan 5 Escucha